Porque tú te has ponido solo las abatillas cuando me las pones Eso que lógica es Eso es un trato Eso no es ningún trato, yo sé poner, mirad Saca el pie Ya Lengüeta fuera No hay ninguna lupa Ah, también tienes que llevar lupa Sí Y disfrazarte de Sherlock Holmes Claro 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 Claro, claro Venga, la otra Venga, la otra Así Mira Mira Ay, tranquilo, 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 guau Ya, tarde Guau, 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 guau Se llama que falta en la habitación ¿Qué? Tenemos que decidir quién va a ser el primero que salga de la habitación A ver ¿Es yo? Sí ¿Es yo? Mario, Mario, Mario ¿Yo? Tú eres el primero que salga de la habitación Sí Entonces, tienes que fijarte Cómo están puestas las cosas en tu habitación ¿Vale? Que hay que decir caliente, frío o… No, no, no Tienes que fijarte cómo están puestas las cosas en tu habitación Porque cuando te hayas fijado y digas, vale, ya me he fijado en todo, tienes que comprobar… Sí Comprobar… Sí Comprobar… ¿Vale? ¿Vale? Y tu hermano decidimos que descubrir qué es lo que se ha movido de tu habitación Aquí… aquí… aquí no… aquí no falta nada Eso bien… eso bien… Eso bien… Como una moto… Eso bien… Fíjate… Eso bien… Eso bien… Eso bien… Eso bien… Eso bien… Ya, vale, ya te puedo ir… ¿Y ahora qué? ¿Ya te has fijado en todo? Sí ¿Seguro? ¡Vean! ¡Vean! Pues… ¡Sal de la habitación! ¡Se mueve la puerta encantada! ¿Sal fuera? Sal fuera… ¿Enciende la luz? La del… Ahí… Ahí… De cualquier sitio… Digamos… ¿Qué es lo que vamos a mover? Mal sal… Mal sal… Vale… ¿Y dónde lo ponemos? Tiene que ser en un sitio diferente Tiene que ser… Que la hayamos movido del sitio donde estaba… ¿Qué? O en otro sitio… Por lo… En otro sitio que es en los demás, ¿no? O por encima del… Ya… Guadal de la ballena… Ya… 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 Ya puedes entrar… Sí… Venga… Un movido… Sí… Jejeje… No, 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 no… Se me ha movido algo… Ahora tenemos que mover… Escondido no está, eh… Más o menos… Más o menos… Está… Así asá… Así asá de escondido… Frío… 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 Es algo que… Estaba en un sitio… Y lo hemos cambiado de sitio… ¡Oh! Que… Aquí no está Malsal, eh… No des pistas… Ha desaparecido Malsal… No se puede jugar… No… 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 Acabas de mirar los aguas… Te rindas Mario… No me robé mis cosas… Que consiste en algo que se ha movido de sitio… Que no se haya escondido… Tu hermano… No… Aquí… Sí hombre… Que es movido de sitio… No ha escondido en un hueco… O en un cajón… ¡Pare la puerta! Míralo… ¡Sí! 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 Ha encontrado Malsal… ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Paparlo! Venga… Ya está el mayor fuera… ¡Sí! Cuidado… ¡Shh! Venga… Vamos a definir… Que es con… Que movemos de sitio… No, pero no lo juntas… Aquí… ¿Dónde? Eh… ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Aquí! ¿Lo ponemos aquí? ¡No! ¡Pero lo va a escobrir! ¡Ya! ¿Vale? ¡Aquí! No, pero no ha escondido… ¡Condido no! A ver… Vale… Como si estuviera así… Con… con… con más ropa… ¿Vale? Pero no lo sabe tanto… Que es… Que es… Es cambiar de sitio… Es mover de sitio… No esconderlo… Que no lo va a ver… Tranquilo… ¿Vale? ¿Ya? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya puedes escuchar! ¡Ya! Pero bueno… Pero… Pero… Uf… Pero… Pero sabe jugar… No sabe jugar… Venga Yala, yo me voy de aquí… Yo me voy… Pero lo que hacéis es contarle dónde… Decidme dónde está… Vale… Si no sabe… ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!